Bienvenido a un nuevo video del curso sobre cómo crear tu mejor página web con WordPress, Elementor y WooCommerce. Recuerda que debajo en la descripción puedes encontrar la tabla de contenidos con todos los videos que componen el curso y con los recursos correspondientes. Te invitamos a hacer clic en el botón de suscribirse debajo de este video y activa la campanita para recibir notificaciones cuando publiquemos nuevos contenidos. Si te gusta este video dale clic en me gusta, compártelo y deja tu comentario con tus dudas o aportes. Vamos a empezar a crear nuestros propios bloques de contenido para la página de inicio de nuestro sitio web. El primer bloque que se debe crear es el bloque Hero o bloque héroe y este será el bloque principal que verán las personas cuando visitan tu página web. El bloque Hero es un bloque que por lo general abarca la mitad o más espacio de la pantalla e incluye un contenido destacado y uno o más llamados a la acción. Aquí puedes ver el bloque Hero de la página de inicio de doggies.info y en este video te mostraré paso a paso todo el proceso para que crees un bloque similar para tu sitio web. Lo primero que debemos hacer es ingresar al escritorio de WordPress y hacer clic en el menú de páginas y luego hacemos clic en el botón añadir nueva. Como esta será tu página de inicio la puedes llamar como tu dominio y le puedes agregar alguna frase adicional. En mi caso voy a colocar doggies.info seguido de un guión y escribo productos e información para perros felices y saludables. Luego cuando veas el curso de SEO o posicionamiento en Google tendrás más tips sobre cómo crear títulos efectivos que te ayuden a posicionarte en Google. Pero recuerda siempre tener títulos que describan claramente la página que estás creando y en este caso como es la página de inicio entonces el título tiene que ver con el objetivo general de mi página web. Ahora vamos a hacer una configuración adicional debido a que tenemos que decirle a WordPress que esta es nuestra página de inicio y que se muestre cuando alguien visita nuestro dominio raíz que en este caso sería cuando alguien visite doggies.info. Debes hacer clic en el botón publicar luego otra vez haces clic en publicar ahora te diriges al menú izquierdo que dice ajustes luego haces clic en lectura aquí seleccionas la opción una página estática y aquí en la lista seleccionas el título de tu página de inicio y luego haces clic abajo en el botón que dice guardar cambios. Ahora que ya hemos configurado nuestra página de inicio en los ajustes de WordPress nos devolvemos al menú de páginas y hacemos clic en el título de nuestra página de inicio o sobre la opción que dice editar y ahora sí vamos a empezar a crear el bloque hero de nuestro sitio web. Para eso hacemos clic en el botón editar con Elementor. Ahora vamos a ocultar el título de esta página de inicio haciendo clic en la ruedita de abajo a la izquierda y seleccionando la opción esconder título. Hacemos clic en el signo más y vamos a seleccionar la estructura de una columna. Ahora vamos a seleccionar los seis puntos para abrir el panel de opciones de la sección y en la pestaña de disposición en la opción que dice alto vamos a seleccionar altura mínima y aquí le damos una altura de 500 píxeles y mira cómo nuestra sección queda con la altura de 500 píxeles este es un tamaño ideal para el bloque hero pero tú puedes darle tamaños menores o mayores según tus necesidades. Ahora nos dirigimos a la pestaña estilo y aquí en fondo seleccionamos la pestaña normal luego hacemos clic en el icono del pincel y lo que vamos a hacer a continuación es agregar una imagen de fondo para eso haces clic en el signo más dentro del cuadro de la imagen y esto te abre la biblioteca de medios aquí voy a arrastrar la imagen de fondo desde mi computador a esta pantalla para mi bloque hero le doy un texto alternativo colocó lo mismo en título y hago clic en el botón insertar medio ahora lo que debo hacer es acomodar la posición y tamaño de la imagen para que se vea mejor y para que se resalten los elementos más importantes para eso lo primero que voy a hacer es aquí donde dice repetir selecciono la opción no repetir y acá donde dice tamaño selecciono la opción abarcar y ahora mi imagen se ve mucho mejor ahora donde dice posición selecciono la opción personalizado y donde dice posición y puedo mover esta bolita a la derecha o a la izquierda y dejar la posición ideal para la imagen debes tener en cuenta que si mueves mucho la bola para alguna dirección se crearán espacios en blanco en tu sección hero y debes evitar eso en mi caso voy a dejar la imagen en esta posición ya que aquí se muestra lo más destacado de mi imagen que sería el perro y parte de los amos la opción adjunto te da dos posibilidades desplazamiento y fijo si seleccionas fijo entonces se crea un efecto interesante que cuando navegas hacia abajo de tu página la imagen parece estar fija en la pantalla y la opción desplazamiento hace que la imagen se desplace al mismo tiempo que navegas hacia abajo de tu página puedes dejar la opción que más te guste yo por lo general selecciono fijo ya que me gusta el efecto que crea ahora vamos a agregar un encabezado para eso hacemos clic arriba en los puntos cuadrados buscamos el elemento encabezado y lo arrastramos dentro de nuestra columna acá la idea es que crees un encabezado o título interesante para tu página de en mi caso mi encabezado es mantena tu perro feliz y saludable con nuestros productos e información ahora aquí voy a seleccionar la etiqueta html h1 ya que es la que se usa para los títulos más importantes o principales y aquí en alineación selecciono la alineación centrada ahora para que el texto sea más legible voy a realizar algunos ajustes lo primero es seleccionar los seis puntos de la sección para abrir el panel de opciones y aquí en la pestaña estilo voy a seleccionar capa de fondo luego selecciono normal y hago clic en el icono del pincel y aquí en color voy a seleccionar el color negro hago clic en el color para salir y puedes ver que se ha creado como una capa oscura encima de la imagen de fondo y aquí en opacidad puedes ajustar el nivel de transparencia u oscuridad pero por lo general el valor 0.5 es el valor ideal ahora voy a seleccionar el elemento encabezado me dirijo a la pestaña de estilo y aquí en color de texto le voy a dar un color blanco y mira ahora que el título resalta y se lee con más facilidad ahora voy a agregar un nuevo elemento en mi sección o bloque hero este nuevo elemento se llama sección interior y es muy útil en ocasiones que quieres agregar secciones adicionales dentro de tus columnas voy a arrastrar el elemento sección interior debajo del encabezado y mira que ahora se crea una sección interior con dos columnas ahora voy a buscar el elemento botón y lo arrastró a la primera columna de la sección interior lo seleccionó y en la pestaña de contenido en alineación voy a seleccionar la alineación derecha aquí donde dice texto voy a escribir el texto del botón que en mi caso sería tienda ya que lo que más me interesa que hagan mis visitantes es visitar mi tienda virtual en tu caso debes identificar qué es lo más importante para ti o para tu negocio si ver tu tienda tu blog una página específica de algún producto o servicio que te contacten etcétera etcétera aquí donde dice enlace lo voy a dejar en blanco ya que aún no hemos construido la tienda virtual voy a hacer clic aquí en el signo más y en la biblioteca de iconos voy a seleccionar un icono para mi botón en este caso escribo tienda en inglés que sería shop selecciono este icono y hago clic en insert y mira que mi botón se ve mucho mejor con el nuevo icono ahora voy a crear un nuevo botón que estará al lado del botón de mi tienda en este caso busco el elemento botón y lo arrastró a la segunda columna luego en el panel de opciones aquí voy a seleccionar la opción de alineación a la izquierda y en texto voy a escribir blog ya que para esta página de ejemplo el blog también será una sección muy importante en tu caso un segundo botón podría ser un botón de contacto un botón que dirija hacia alguna red social o cualquier botón que dirija el contenido que tú quieras si en tu caso sólo vas a usar un botón en el bloque hero entonces no es necesario que agregues una sección interior como lo hicimos sino simplemente busca el elemento botón lo agregas debajo de tu encabezado y le das una alineación central volviendo a nuestro ejemplo con la sección interior y los dos botones voy a seleccionar el segundo botón y aquí en enlace lo dejo en blanco por ahora ya que cuando creemos el blog volveremos acá y colocaremos el enlace correspondiente voy a abrir la biblioteca de iconos y busco rss ya que es el icono que se usa para representar a los blogs voy a realizar un pequeño cambio en los botones para que se diferencien un poco selecciono el segundo botón me voy a la pestaña de estilo y aquí en color de fondo le voy a dar un color transparente para eso simplemente tengo que arrastrar esta segunda barra que controla el nivel de transparencia hasta la parte de abajo y mira que el botón ya no tiene color de fondo pero debo crear unos bordes para que se vea como un botón para eso aquí en tipo de borde selecciono sólido y aquí en ancho coloco el número 1 para que el botón tenga bordes con un ancho de un píxel aquí donde dice color podría seleccionar el color del borde pero por ahora el color blanco por defecto está bien ahora acá donde dice radio del borde voy a escribir 10 para que el botón se vea un poco más circular si haces clic en el lápiz junto a sombra de caja se creará como una sombra alrededor del botón que ayuda a que resalte un poco más puedes jugar y ajustar estos valores pero por lo general los valores por defecto de la sombra de caja se ven muy bien ahora vamos a darle un color diferente de fondo a este botón cuando se pase el mouse por encima para eso aquí arriba debes pasarte a la pestaña que dice encima y aquí en color de fondo en mi caso voy a escribir el color destacado de mi sitio web el cual es numeral f 959 59 y mira que si posiciono el mouse encima del botón el color de fondo cambia recuerda que aquí también puedes cambiar el color de texto del botón cuando pasan el mouse por encima o también si te devuelves a la pestaña normal aquí puedes cambiar el color de texto y de fondo del botón cuando el mouse no está encima ahora voy a realizar también algunos cambios en el primer botón así que lo selecciono me dirijo a la pestaña estilo en borde selecciono sólido en ancho le doy el valor de 1 en radio del borde le doy el valor de 10 para que también se vea circular activo la sombra de caja ahora me voy a la pestaña encima y aquí en color de fondo voy a bajar la barra hasta abajo para que el botón se vea transparente cuando pasan el mouse por encima y mira ahora cómo se ve y cambia de color el primer botón en este momento sólo nos queda verificar cómo se ve nuestro bloque giro en tablets y celulares y hacer las modificaciones pertinentes para eso me dirijo a la parte de abajo a la izquierda y hago clic en el icono del computador luego selecciono la opción tableta y aquí me puedo dar cuenta que el título se ve un poco grande a mi gusto y que la imagen de fondo está mal posicionada para arreglar estos elementos primero selecciono toda la sección haciendo clic en los seis puntos para abrir el panel de opciones aquí hago clic en estilo selecciono la opción fondo hago clic en la pestaña normal y luego en el pincel y aquí donde dice posición selecciono personalizado y lo ideal en tablets es dar los valores de cero en posición x y en posición y pero si quieres puedes probar con otros valores y ver cómo se posiciona tu imagen de fondo en tablets ahora voy a darle un tamaño de letra menor para que el título sólo ocupe dos líneas en tablets para eso selecciono el encabezado me dirijo a la pestaña estilo y aquí selecciono la opción tipografía y acá donde dice tamaño puedo mover esta bolita hacia la derecha para darle un tamaño al título que permita que sólo ocupe dos líneas en este caso el valor de 34 se ve ideal ahora nuestro bloque giro se ve mucho mejor en tablets sólo faltaría ver cómo se ven celulares y hacer las modificaciones pertinentes recuerda que siempre puedes alternar de vista de dispositivo desde aquí abajo o si estás trabajando en el panel de opciones puedes cambiar de vista de dispositivo desde cualquier elemento donde te salga el icono del computador y realizar los ajustes específicos para cada dispositivo en este caso ya que estoy en los ajustes del tamaño de letra del encabezado voy a seleccionar aquí la vista de celulares y aquí puedo ver que el tamaño de letra en celulares está muy grande así que le voy a dar un tamaño para que sólo ocupe tres líneas de espacio en este ejemplo el tamaño 24 estaría perfecto no importa si tu título ocupa más de tres líneas de espacio lo importante es que el tamaño de la letra no se vea muy grande en celulares sino más bien que tenga un tamaño normal también puedo ver que los botones en mi sección interior están mal acomodados y esto es porque algunas veces Elementor cuando se pasa a vista de celular las columnas quedan con un ancho del 100% entonces en este caso debo seleccionar el icono de la columna del primer botón para abrir el panel de opciones me dirijo a la pestaña de disposición y aquí donde dice ancho de la columna voy a escribir el número 50 para que esta columna ocupe el 50% del ancho en celulares y también selecciono el icono de la columna del segundo botón y le doy un ancho del 50% y mira que ahora los dos botones están bien acomodados solo falta ajustar la posición de la imagen de fondo en celulares para que salga el perro o los elementos más importantes para eso voy a abrir el panel de opciones de la sección haciendo clic en los seis puntos me voy a estilo, fondo, pestaña normal, icono del pincel y aquí en posición selecciono personalizado y en posición X arrastro la bolita a la derecha o a la izquierda hasta que vea que la imagen está bien posicionada y mira que ahora queda mucho mejor con esto ya hemos terminado nuestro bloque Hero y se ve muy bien en computadores, tablets y celulares para guardar los cambios hacemos clic en el botón publicar o actualizar y si abres una nueva ventana en tu navegador y visitas tu dominio raíz en este caso yo visito doggies.info puedes ver cómo se ve tu bloque Hero en tu página de inicio esto es solo un bloque Hero de ejemplo el cual puedes hacer de manera rápida y fácil y es muy efectivo a la hora de comunicar de qué se trata tu página web y qué acción o acciones principales quieres que tus visitantes realicen antes de continuar si aún no lo has hecho te invitamos a que te suscribas a nuestro canal haciendo clic aquí y activa la campanita para recibir notificaciones cuando subamos contenidos nuevos si te gustó este vídeo apóyanos con un me gusta comparte el vídeo y deja tu comentario con tus dudas o aportes gracias por tu apoyo y te invitamos a que continúes con el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!